continuamos ya vimos lenguaje corporal y ahora vamos a ver técnicas verbales sí ahora cómo usar tu voz para persuadir o generar algún tipo de emoción con tu voz y de nuevo este concepto de hablar musicalmente entender cómo puedes usar tu voz para darle este tinte darle este color y seguir haciendo la única vamos a ver cuatro puntos de la voz tenemos la intensidad el tono el timbre y la velocidad vamos uno por uno cuando hablamos del primero que es la intensidad a lo que nos estamos refiriendo es al volumen yo puedo hablar más bajo o también puedo hablar más alto bien acá estoy manejando la intensidad que viene de la respiración de acá del diafragma está bueno porque también nos hace dar cuenta de cómo está nuestra respiración el hecho de poder hablar más alto poder hablar más bajo y cómo usamos nuestra intensidad bueno depende lo que quieras no siempre hay que fijarnos en esto en el contexto en lo que queremos generar sin embargo si nosotros estamos con ganas de persuadir estamos dando una charla o estamos haciendo un vídeo estamos dando una presentación lo que se recomienda es tener una intensidad enérgica es decir de la media para arriba no completamente alta pero de la media para arriba y cómo más y de qué otra forma podemos usar la intensidad bueno si queremos hacer énfasis en un punto queremos encontrar entusiasmo está bueno subir la intensidad al máximo pero esto tiene que ser por un límite de tiempo máximo minuto y medio porque si no si mantenemos todo esto se pierde el mensaje como esta persona está gritando de repente no es que quiso hacer énfasis en un punto entonces si aumentamos la intensidad más de lo que lo solemos hacer es para hacer énfasis y por un periodo corto y después bajamos la intensidad en algún momento bueno acá si vos de repente querés transmitir quizás más vulnerabilidad o más tristeza o de bajar puedes hablar hasta como un susurro y eso hace también que la gente se acerque quiere decir ok qué pasó que bajo la intensidad y tiene que ver con estas emociones que de alguna manera denotan más tristeza esto de desconfianza vulnerabilidad pero quizás sirve mucho para que en tu oratoria tenga también ese momento de ir abajo para después volver arriba y para captar la atención así que es una intensidad después seguimos con el tono el tono es agudo o grave yo te puedo hablar así o también te puedo ir hablando cada vez más grave entonces qué hacemos con el tono acá ahora que entendimos que es agudo y grave lo que se recomienda de nuevo para una charla persuasiva es fíjate tu media y anda un poquito más al grave es decir comunica desde ese lado porque genera más seriedad genera como que la otra persona tiene más expertise de alguna manera o es más confiada y se toman más las palabras son más creíbles las palabras podemos empezar más agudo y ir yendo al más grave para un mensaje que suene creíble porque si hacemos al revés es empiezo más grave y termino más agudo suena como una pregunta como que no estoy seguro lo que estoy diciendo fíjate como si fuese un tobogán si vamos de grave agudo es como subir el tobogán para atrás nos va a costar y no va a tener mucho sentido y si hacemos de agudo a grave vamos al revés así que pensalo como si fuese un tobogán si vamos de grave agudo es un tobogán al revés y genera desconfianza la voz como que no es tan creíble en cambio si yo empiezo de agudo y termino más en grave va a ser más creíble la voz no parece que estoy más convencido el timbre es lo que marca la unicidad en tu voz es el color la textura y está compuesta por un montón de cosas tanto nuestras facciones desde el lenguaje que hablamos y cómo modulamos y también de nuestra laringe y bueno de otros aspectos entonces eso hace generar nuestro timbre y qué se puede hacer con esto la verdad lo que se puede hacer con esto sobre todo es abrir tu voz es decir cómo puedo proyectarla como se la puedo sacarle el color y la textura a la voz que tengo y esto se hace con ejercicios fíjate con ejercicios de calentamiento de voz que te sirvan yo muchas veces hago esto para tirar un poco o también repaso las notas y me muevo y así caliento mi voz y después puedo hablar y está abierta y estoy más tranquilo con eso y finalmente el último punto es la velocidad el ritmo acá pasa similar a la intensidad si vamos a lo que se recomienda para una voz persuasiva lo que tenemos que hacer es ir un poco más arriba de la medida es decir tener una velocidad para captar la atención tenemos que tener un poco mayor de velocidad sin embargo es muy importante esta técnica de cuando queremos decir algo importante vamos más lento entonces lo que pasa acá es que vos podés digerir la información más fácil se ve más lento y al toque te das cuenta que estoy diciendo algo en lo que estoy haciendo énfasis si hago una pausa si voy más lento porque quiero que entiendas esto entonces para mí una regla general de este punto de la velocidad es si yo estoy diciendo algo importante reduzco mi ritmo y velocidad si estoy diciendo algo que no es tan importante entonces lo quiero pasar rápido aumento mi velocidad y eso te va a ayudar también a descubrir esta música en tu voz a ver cuando puedes acelerar porque es información más accesoria y cuando viene el jugo cuando viene esa semilla que quieres plantar en la otra persona y desacelerar el ritmo y haces que llegue el mensaje pasados estos cuatro elementos de la voz también lo que recomiendo es la pausa la pausa es lo que hace al igual que disminuir el ritmo que vos puedas digerir la información y que sepas que hay algo importante detrás por ejemplo yo tiene una información clave y de repente hago esta pausa dejo como un suspenso en el aire que a vos te permite asimilar la información y también genera expectativa de lo que va a venir después hace que cada palabra cuente es decir vimos lo que eran las moletillas en el lenguaje corporal que era el rascarse o el ser algo con las manos que se llamaba manipuladores que no apoyaban al mensaje simplemente lo lo dificultaban o estorbaban lo mismo con las moletillas el hecho de decir o cuando o terminar la frase en piste usar mucho el como como esto como lo otro hace que no es cada palabra como se debe no haces que cada palabra cuente así que acá importante practicar sacar eso y pensar en cómo puede ser las palabras justas para que la persona le llegue el mensaje te voy a plantear dos situaciones primero imagínate que sos la figura de autoridad que está en la sala de un equipo o también que está dando una charla frente a varias personas acá la gente espera que vos seas quien transmite el mensaje que vos des las soluciones que vos digas lo que hay que hacer y en este caso está bueno justamente transmitir la seguridad en tu voz para que el equipo te siga para el equipo sepa que estás salvo con vos y en calma y que va a aprender algo o las personas que te están viendo y al mismo tiempo fíjate cómo puedes hacer estas preguntas de forma asertiva de forma amable para que lleguen a las otras personas y te quieran contestar y quieran generar este ida y vuelta no que no te tengan ahí arriba como diciendo esta persona sólo va a hablar y yo tengo que escuchar sino baja y pregunta de una forma que anime el intercambio y la segunda situación es que vos estás en una sala con un equipo y no sos quien tiene la autoridad quizás estás empezando o pasa algo que no necesariamente te escuchan todo el tiempo entonces cuando te pongas a hablar primero pensá que lo que vas a decir es importante y lo van a escuchar y después fíjate en tu ritmo si te aceleras mucho si lo hablas muy acelerado como que quiero decir algo esa ambición y esas ganas de comunicar rápido hace que se pierda la atención entonces fíjate cuál es tu cadencia hablamos de que un ritmo un poco más alto de la media es importante sin embargo usa estas herramientas de hacer pausas ir más lento de hacer énfasis en los puntos que vos crees importante para que siga esta atención del público que estás teniendo en ese momento entonces te imaginarás cuál es tu acción para ahora es practicar estas técnicas verbales practicarlo primero si quieres grabándote y después anda con tres personas si una de ellas es un equipo o sea si una situación es un equipo y practicarse las técnicas verbales mejor y adaptar adaptarse a tu día a día seguro ya haces mucho de lo que vimos acá y la idea es que pongas más conciencia y practiques un toque más esto así vas y le das a tu voz un nivel más muy bien seguimos en la próxima